Él iba manejando y la persona falleció, entonces Sammy es el responsable. ¿Pueden haber acusaciones? Debe estar muy preocupado. Así que seguramente seguiremos escuchando de la historia, porque sí, él es el responsable, lamentablemente. Culpable, tal vez no, pero responsable, sí, ¿verdad? No hay. Vamos a ver qué pasa con Sammy Hayek. Un incidio no intencional. Y finalmente les hablo de Sam Worthington. Ustedes se acuerdan del protagonista de Avatar, este chavo que ha hecho varias otras películas. Pues resulta que se fue preso. Se fue preso, arrestado por agredir a un paparazzi. No es la primera vez que él tiene esos episodios de defensa, digamos, de paparazzi. Él ya había hecho en 2012 algo así como rociarle gas y mienta en los ojos a un paparazzi por estarlo fotografiando. Y ahora sí, el intérprete de Australia, pues, se fue preso por agredir a Shen Li, un fotógrafo, que también fue detenido porque también estaba infringiendo cierta ley, digamos, de no molestar a un artista. Pero la reacción de Worthington fue lo que hizo un meritorio que lo apresaran y que esté en este momento pasando problemas. Tiene ya antecedentes de agresión a paparazzi. El actor, la celebridad más recientemente arrestada por este tema, porque ya hemos visto a otros. ¿Es exitoso o no después de Avatar hizo algo más? No, 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 la verdad es que ahí se quedó Terminator, pero Avatar es lo más famoso que ha hecho. Muy bien. Arrestado por eso. Y bueno, seguimos. Después vamos a ver un videíto que habíamos mandado desde ayer con Gaby Moreno también hablando de este tema. Bueno, solidarizándose en realidad con la que todo el pueblo venezolano. Sí, sobre todo con el público venezolano. Vemos lo que tenemos, lo podemos esperar. Vamos. Hola, soy Gaby Moreno, soy de Guatemala. Y quiero decirle a todos mis hermanos venezolanos que no pierdan nunca la esperanza. Tengan mucha fuerza. Hoy pido por mucha paz. Le pido a Dios porque haya mucha claridad, mucho amor. Sé que van a salir adelante. Y les mando todo mi amor a todos ustedes, hermanos venezolanos. Qué bonito mensaje, chicos. En realidad solidarizarse con los hermanos venezolanos. Porque mucha gente ataca ese, es que solidarizarse es estar en contra de, no, es simplemente querer la paz para ese lugar. Porque la están pasando mal y es lo único que queremos. Paz como también queremos en Guatemala. Porque dicen, ¿por qué hablan de Venezuela y no hablan de Guatemala? O sea, no estamos solos en nuestro mundo guatemalteco. O sea, somos todos habitantes de un mundo y por eso nos preocupa también lo que está pasando en Venezuela. En realidad también nos duele y es complicada y todo esto. Y nos puede afectar mucho. La preocupación por Guatemala es todos los días, pero nos podemos solidarizar con nuestro libre albedrío, con la causa que querramos a nivel mundial. Porque la gente está sufriendo y tenemos a gente conocida también venezolanos que estimamos mucho. Sí, sufriendo allá y acá y sufriendo cosas todos los días, aparte de esta crisis reciente de una semana y media, que no tienen carne, que no tienen pan, que no tienen papel periódico, que no tienen papel higiénico a veces incluso a nosotros. Mucho, claro. Es cuestión de ser humano, ¿verdad? Como dicen, de apoyar a quienes están realmente pasándola mal. Nosotros en Venezuela también escuchamos manifestaciones en Ucrania. En un solo día, la semana pasada, el jueves pasado, 100 personas fallecieron en una manifestación. En Indonesia también manifestaciones que han resultado en muertes. Venezuela ya son 8 las personas fallecidas. O sea, es cuestión de solidarizarse como humanos, no tomar ninguna posición política, ideológica. No, no, no. Queremos el diálogo y queremos que todos viven bien. De eso se trata, nada más ni nada menos. Pero chicos, para informarnos de cosas importantes, y felicitaciones a la gente de la red 106.1. 106.1 porque presenta su nuevo noticiero RCN Noticias. Está lleno de información útil para toda la audiencia, para la que sale muy tempranito de casa, de 6 a 7 y de 11 a 12, solo por red 106.1 y sus repetidoras. O por su página en Internet, también si estás en cualquier lugar del mundo, la puedes escuchar. www.lared.com.gt 106.1, la red. Y las noticias. ¿Qué tal, Daniel? Ah, sí, las tiene, entonces. Cuando deje Guatevisión, se va al carro y escucha. Muy bien, chicos, en un ratito viene Lori. Lori, vais a ver a cocinarnos. Ay, qué rico. ¿Qué va a ser un conque de red velvet? Ay, se lindo. Relleno de chocolate con cobertura de queso crema. ¿Algo más? Así, no puede ser. Así me dijeron, yo no sé, así nomás. Yo pasé el chisme. Está bueno, está bueno. El papa dice que el chisme no es bueno, pero es... De queso crema. Qué delicia, por Dios. Bueno, ya sé quién va a regresar como Carlitos esta mañana. Bueno, pero aquí tengo que hacer cola, porque esos toques se van en un dos corredores. Para mí que no te fueras, sinceramente, sin toques, está todo lo que da, ¿eh? Muy bien, bueno. Se vale, se vale. Volvemos en un ratito nada más, señores y señores, no hay cuatro de la mañana. No se olvide, 3939, la palabra viva, para ganarse mucho pisto, mucho, mucho pisto, pero sobre todo esta posibilidad de estar participando y llevar tus recargas rapiditas, ¿verdad?, para tu celular, que siempre es buenísimo. No, ya más, marcas la palabra viva, 3939, puedes recargar de 10 a 100 quetzales. Y si no, participamos de mis quetzales, son muchos premios instantáneos. Este viernes en el Parque Central vamos a entregar varios de ellos, pero seguí participando, porque hay una muy buena oportunidad para que te lleves un buen pistito, pistito, pistito. Ah, que puede servir incluso para el enganche de una casa o ahí abonar algunos pagados que tenemos. Así que si quieren hablar de inmuebles o de opciones de proyectos inmobiliarios, escúchelo, sí. Está muy bien. Presentamos el segmento inmobiliario, su casa, compra segura. Urba Bienes presenta una nueva opción en vivienda a la población guatemalteca y hoy la conoceremos. Se trata de Lomas del Carmen 3. Y algo que hay que mencionar es que este condominio decide realizarse por el éxito que tuvieron también los dos condominios anteriores. Coméntenme un poquito acerca de esto, Dani. Claro, mucho gusto, gracias. Sí, de hecho Lomas del Carmen 3 se crea en base a la necesidad y la alta demanda de los clientes por una de nuestras casas, ¿verdad? Lomas del Carmen 1 fue un gran éxito, al igual que lo fue Lomas del Carmen 2, que fue un año de diferencia. Y al año siguiente, pues estamos acá nosotros con Lomas del Carmen 3 y pues también es un gran éxito. Nos invitamos a todos a que vengan a conocerla. Claro que sí, hoy estaremos platicando un poco acerca de los grandes beneficios que presentan. Y es que, como en los otros condominios, este también tiene una particularidad, la ubicación que presentan también dos entradas, podríamos decir. Platicamos un poco acerca de esto. Claro, las dos vías de acceso muy importantes de este condominio es la 20 CAE, la zona 10. Estamos a 10 minutos de la 20 CAE, de Pradera, por ejemplo. Y estamos a 10 minutos del lado de Boca del Monte. O sea, si de hecho quieren entrar por el lado de la avenida de Incapié, pues puede ser muy fácil el acceso, como les digo, 10 minutos y 10 minutos de la zona 10. ¿La ubicación es exacta donde se encuentra? Nosotros estamos en la aldea Cuchilla del Carmen, en el municipio de Santa Catarina de Pinula. Presenta muchas áreas verdes. Es un condominio muy familiar. Por supuesto, una de las principales razones de hacerlo es eso, el concepto de familia. Urbavienes y obviamente los condominios, como es este Lomas de Carmen III, se enfoca mucho en la familia. Haciendo pues las áreas verdes y las áreas de juegos, recreativas y de descanso, pues una muy, muy importante dentro del condominio. Las vistas es algo muy, muy importante. Tenemos nosotros al lado de la zona 14, se ven hermosos los edificios. Realmente el clima acá es riquísimo. Hablemos un poco acerca de la distribución de las casas. Por supuesto, tres habitaciones, que es realmente fundamental. Las áreas comunes, que es la sala, el comedor, la cocina, una cocina muy, muy amplia. La iluminación, pues es perfecta. Utilizamos mucho la luz natural. Tratamos de buscar soluciones amigables con el ambiente. Definitivamente, esta es una muy buena opción si estás buscando vivienda. Y recuerda, Urbavienes innovando tu futuro, ahora con Lomas del Carmen III. Soy Ana Sofía García, hasta la próxima. Presentamos el segmento inmobiliario, su casa.